Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Shaid y soy un coleccionista aquí de la Ciudad de México. El día de hoy les traigo más música, y de hecho es de mi grupo número uno de K-Pop, y creo que es ya de los favoritos que ya ha tenido muchos años, que ha sido mi favorito. Bueno, es Girls' Generation. En esta ocasión les traigo dos de sus primeros, tres de sus primeros álbumes. Dos son unos álbumes, el otro es un sencillo. El primero que les voy a mostrar es justamente este. Vamos a empezar con el inicio, que salió justamente en el 2009. Entonces justamente es este sencillo de Girls' Generation, Into the New World. Aquí se puede ver a las nueve. Esta canción es una canción muy representativa ya para Corea. Justamente, para los que no sepan, esta canción ya la utilizan mucho en tanto en sus marchas de la LGBTI, como en marchas que realizan estudiantes, simplemente por el significado que significa para esta canción. Y bueno, todo lo que está sucediendo en las dos Coreas, tanto en el norte como en el sur, esta canción ha sido representativa de todo esto. Aquí pueden ver un poco el tracklist que trae Into the New World, Beginning, Perfect For You y una versión como tipo karaoke de Into the New World. El material es como este material ecológico, como material reciclable, es como un tipo de cartoncito. Adentro, la verdad es que el diseño está muy lindo. Aquí pueden ver un poquito más de este. Y así se ve el disco por dentro. Muy, muy lindo. Ahí está el disco de Into the New World. Y bueno, aquí trae un poquito más de ellas. Vamos, librito. Y ahorita viene pegado. Entonces se los voy a mostrar así. Este... Aquí pueden ver un poquito más el libro. Están justamente ellas. Y se veían mucho más, mucho más chiquitas. No están, ya ahorita ya están en los 30. Pero guapísimas igualmente. Si se veían más niñas aquí. Bueno, aquí están fotitos de cada una. Y bueno, este es el sencillo. Este justamente me lo compré por Amazon. No, por Ebay. Ebay. Me lo gané en una subasta. Muy barato. Más o menos... Creo que me costó como unos 80 pesos. Que son como unos 4 dólares, algo así. Lo estaban subastando. Y bueno, llegó a casa de una amiga allá en Estados Unidos. Y pues me hizo el favor de traérmelo. Justamente igual. En otras subastas ahí en Ebay. Encontré este también. Que es ahora sí el primer disco como tal. Ya no como un EP o como un sencillo. Es igual de Girls' Generation. Ahí pueden ver las nueve siluetas. De ellas nueve. Bueno, aquí. Ya la presentación del disco es... De hecho, es como más chiquitita. Es como si fuera un librito. Más o menos. Ahí pueden ver. Ahí están las dos Gs de Girls' Generation. Y aquí viene un poquito más de ellas. Sus fotitos. Sus sesión de fotos. Aquí ya trae éxitos como Baby Baby. O Kissing You. Que ya fueron... De hecho, Kissing You fue su primer como gran, gran, gran éxito. Donde ganaron este... Varios programas y así. Y ahí pueden ver las nueve. Y bueno. Aquí está Girls' Generation. Y esta es la parte de atrás. Para los que les gusta ver las líricas y los nombres y todo. Ahí vienen justamente todas ellas. Y bueno. Por último. Les traigo el repackage de ese mismo disco. ¿Qué significa repackage? Es como... Una nueva edición. Que por lo general lo traen... Otro set de canciones. Más los sencillos que han estado sacando con éxito. Este lo único que hace es justamente... De Kissing You. Saca una serie de remixes de esa canción. Y bueno. El disco es Baby Baby. Justamente aquí pueden ver cuatro de ellas. Y aquí en esta parte pueden ver a las cinco. Este... Ya el disco es igual del mismo tamañito. Justamente. Que el otro. Aquí pueden ver las piernas. Creo que estas son las piernas de esta Jessica. Al igual que aquí pueden ver la parte de atrás. Y bueno. Aquí en este caso. El librito se abre hacia arriba. Pueden ver. Cada una. Todo es el mismo diseño. Aquí pueden ver. Tomas el disco. Y bueno. Aquí atrás ya vienen todas las canciones. Y pues sí. Les digo. La única diferencia entre el rosa. Y este. Son ahora sí que. Los remixes de Kissing You. Pero sí. Pues estas son las versiones que tengo. Bueno. Son los primeros discos que les voy a mostrar. Que tengo de Girls' Generation. Y bueno. Espero muchísimo que les haya gustado este video. Por favor suscríbanse. Cualquier cosa déjenme en los comentarios. Y nos estamos viendo en otro video. Hasta luego. Bye.